Afonso Cardo y Tomás Pereira estudian ciencias políticas en la Universidad de Miño en Portugal. Estos días sólo hay un tema de conversación, las elecciones presidenciales que se celebran el domingo. Todos los sondeos pronostican una victoria aplastante del actual presidente Marcelo Revelo de Sousa, apoyado por el PSD de centro-derecha y el CDS democristiano. También cuenta con el apoyo no oficial del secretario general del Partido Socialista y primer ministro Antonio Costa. Apoya al presidente Marcelo precisamente porque se prevé que gane, no quería perder el pulso que perdería con una derrota y quería seguir teniendo el favor del presidente más o menos. Cuanto mayor sea el margen de la victoria del presidente Marcelo Revelo de Sousa, más significativa será y si esto se combina con un resultado de votos precario y frágil para los socios de izquierda del Partido Socialista, se reforzará la capacidad negociadora del primer ministro Antonio Costa con la izquierda, según analiza Tomás Pereira. El Partido Socialista gobierna el país en minoría, apoyado en acuerdos con los partidos de izquierda, pero ha perdido el apoyo del bloque de izquierda en la última votación de los presupuestos. Este es el análisis del profesor José Palmeira. Creo que para el Partido Socialista sería interesante que, a pesar de todo, Marcelo Revelo de Sousa no tenga un gran resultado para que no se sienta tan apoyado, porque esto podría provocar un desequilibrio en las relaciones de poder entre la presidencia y el gobierno. Portugal se enfrenta a una de las peores olas de la pandemia del mundo. La crisis social y económica puede dificultar aún más los esfuerzos del gobierno minoritario. El papel del presidente de la República podría haberse reforzado en la próxima legislatura si, por ejemplo, se produce una crisis política. En un escenario en el que el gobierno deba ser sustituido antes del final de su mandato, antes del final de la legislatura, el papel del presidente es fundamental. Tendría que mediar, por así decirlo, en la formación de una mayoría parlamentaria de apoyo al gobierno, nos dice el profesor Palmeira. Con Portugal sumido en un nuevo bloqueo, se teme que la participación en las elecciones presidenciales el próximo domingo sea aún más baja que en las anteriores y tenga un impacto en los resultados.